Hace una semana tuvimos una crisis migratoria que el Gobierno de España fue incapaz de resolver y una semana después no solamente no nos han solucionado ese problema, sino que vemos cómo utilizan aviones para atraer más inmigrantes que llegan a nuestro país a través de otras costas, de otras ciudades, precisamente para darle acogida a través de las ONGs en Cartagena. Nosotros hemos demostrado ya sobradamente nuestra generosidad y estamos actuando de manera solidaria y responsable, acogiendo a través de las diferentes ONGs que trabajan con el Gobierno de España a estos inmigrantes, incluso cuando se nos impuso la construcción de un CATE de espaldas totalmente al Gobierno municipal y al Ayuntamiento de Cartagena, y eso lo hemos aceptado. Pero no podemos aceptar que se concentren todos los recursos exclusivamente aquí en Cartagena. Esa solidaridad tiene que ser compartida necesariamente. Por eso he aprovechado la ocasión también para transmitirle al delegado del Gobierno nuestro absoluto rechazo a la construcción de un centro de internamiento para estos inmigrantes de un CETI aquí en Cartagena. No tenemos información oficial todavía, le hemos preguntado y no tenemos conocimiento oficial, pero sí que conocemos de la visita, somos conocedores de las visitas que se están realizando por parte de diferentes técnicos para resolver este problema. Por tanto, nuestra generosidad y nuestra solidaridad está más que demostrada y ahora lo que pedimos es que esos recursos que tienen que solucionar un problema de Estado y un problema que tiene Europa se puedan repartir entre los diferentes municipios de España.